Bienvenidos a SproutJeans.com.ar Estamos haciendo acá en el estudio de Adrián Marino La campaña Primavera-Verano 2011-2012 Se viene de todas las nuevas tendencias en jeans Así que quédense ahí pegaditos que ahora van a ver todo el vaca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video